Como la humedad, ya estoy en medio, mira. Ya sabemos, burrito. Ya estoy en medio. Humedad. Nada más rasúrate, mi hermano. Y bañate. Hasta que acabe el mundial. A ver. ¿Por qué? No, sí se bañó. No, sí se bañó. No, pero la barba pica. Oye, burrito, ¿qué fuiste con el medium? Me too. Ángel, Gabriel. Ángel, Gabriel, hijo, estuvo fuerte, estuvo fuerte. Sí, y a mi hermana. A tu hermana también. Y lo de las hermanas, que los van a conocer en una foto, a los dos, por supuesto. Ya los dos están allá arriba en Sky. Y este, pues vamos a compartirla con el público, ¿no? Esta nota maravillosa, vamos a verla. A tu lado veo un hombre de aspecto alegre. Una persona dispuesta, una persona animada, tu padre. Sin embargo, de carácter un poquito templado. Así lo percibo a él. A lo largo de mi vida me dediqué a llevar una vida de valores, dice. Sin embargo, hay muchas cosas que me faltaron, dice. ¿Por qué veo un poco de distancia entre ustedes? Pues siempre fue así. Es decir, de niño yo estaba como muy pegado ahí. Ok. Y después, ya más grande, ya casi al final y todo el tiempo, todo, que será de unos 15, por ahí, para adelante, como que siempre hubo distancia. No he enojado. No, no he enojado. Pero no sé por qué no lo llevamos. Él dice que siempre estuvo, pero faltó esa integración entre ustedes. Y él viene ahora con la intención de decirte que él sabe lo mucho que has trabajado para lograr tus metas y que está orgulloso de ti, dice. De que tú, tus hijas, la forma que llevas las cosas, la comunicación que tienes, tan distinta como yo la tuve, que él te felicita, dice. Él lo lamenta mucho porque él viene aquí con solamente el deseo de que sepas que él lamenta mucho no haber sido mejor. Dice, no sabes, me dice a mí, no sabes todas las consecuencias que eso me generó en mi vida. Dice, dile que lo amo, dice. Dile que lo amo. Yo también lo amo y lo perdono. Después de él murió mi hermana. Mi hermana, la grande. Una gran aliada, así la veo de ti. Yo nunca la vi ni llorando, ni la vi te quiero, ni nada, cero, tampoco, nunca. No, no, no. Y eso la llevó al problema que tuvo físicamente. ¿Ya sufrió de cáncer? Sí. Y ese cáncer es originario de las emociones no resueltas emocionalmente con su padre ni con ella misma. Ella tenía que haber expresado, tenía que haber ayudado, tenía que haber entregado. Y no, ella prefirió alejarse y decir, bueno, vean cómo ustedes resuelven. Ella le pide mucho perdón. Tu mamá. Y tu hermana, ella. A mi mamá. Sí. Porque ella era dura, a veces más difícil. Ella a veces se ponía un poco difícil. Tienes mucho para dar todavía, muchísimo para dar. Y tienes familia. Y te falta, por ahora, cuidarte más de aquí en adelante, dicen ellos. Entonces me ven bien de salud. Con algunas cosillas ahí. Sí, pero ellos dicen que tiene que ser este mismo año el cambio. Muchas gracias. Gracias a ti. Gracias. ¡Qué bonito! ¿Cómo lo vieron? Muy bonito, muy conmovedor. ¿No conocíamos fotos de tu papá? Es que la verdad, te voy a decir una cosa. Murió hace 23 años. Como que no había tanto el reo de las fotos. Y aparte, te digo que yo no me llevaba mucho con él en el aspecto de... De niño sí me acuerdo mucho que me llevaba al fútbol, me agarraba, me sentaba en sus piernas, me abrazaba y todo. Pero de muy niño, de cinco años. ¿Sí te acuerdas? Y después, de eso sí me acuerdo muchísimo, que me sentaba en sus piernas, sus manos así con los poros muy grandes, me acuerdo perfecto en su mano. Y después hubo como una separación, no enojo para nada, pero nunca me dijo te quiero, ni me dio un beso. Que yo me acuerdo que nunca me dio un beso, ni yo a él. Y ve el gran trabajo que estás haciendo con él. Y entonces ese patrón dice, no, lo quiero repetir. Yo con mis hijas las beso cada dos minutos a las dos. Y les dices, te amo. Y con las amigas te pasas, ¿no? Te amo y todo. Pero sí, sí, sí. Con las amigas te pasas. Oye, burro, pero experiencias como estas, siento que te ayudan como a cerrar un ciclo. Sí, ¿sabes lo que me gustó? Que le dije, ah, porque esa parte creo que no la escuché ahí. Me decía que se arrepiente mucho de no haberte dicho te amo. Eso, porque yo tampoco le dije nunca te amo y él a mí no. Y le dije, yo hubiera cambiado. Me dice, pero dice que les dio todo hasta su alcance. Dije, yo hubiera preferido más un abrazo y un beso que un estudio en Harvard. Claro. Pero fíjate que algo que dijo, que estaban diciendo aquí, que es profundo, es que está orgulloso de lo que has hecho ahora tú como padre, de tu labor y que hay otro tipo de comunicación que se refiera a ti y a tus hijos, a tu familia, a Magda, con tu mami que la besas. Exacto, a mi mamá tampoco le decía hasta después ya. Y luego es una cuestión también de generaciones, porque nuestros abuelos fueron muchas veces más fríos con nosotros, pero los papás de nuestros abuelos, exacto. Y es bien interesante esto porque a veces pensamos los papás y que queremos darle lo mejor a nuestros hijos y nos la pasamos trabajando, trabajando, trabajando para darle lo mejor, pero no tenemos tiempo de calidad con ellos y a veces yo creo que los hijos, claro, lo que más necesitan, aparte de todo, es tu tiempo, tu tiempo de calidad, el abrazo, el apapacho, el beso ese que tú dices. Es cierto. Sí, esto. Qué lindo. Pues qué bueno que le pudiste decir te amo y que lo escuchaste de él a través del medio. Y que eres tu buen papá. Así es, compañero. Te queremos, sí. Qué bonito, burro, qué bonito. Y con todo el público que lo sabe. Te queremos, burro. Gracias, burro. Y alguien hasta aquí, también queremos y mucho. Vive hoy, 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 ríe, hoy, 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 canta, hoy, 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 porque en vida solo hay una. Vive hoy, 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 sueña, hoy, 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 baila, hoy, 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 mueve rico tu cintura. Quiero que me bailes como solo tú sabes. Quiero que me bailes como solo tú sabes.